hola corazones cómo están bienvenidos todos si tienes un galón como este que era de cloro en casa pues ya no lo tires porque hoy te comparto una idea súper linda y creativa que puedes hacer reutilizando este galón citó yo marqué una línea alrededor y en esta parte de mi galón le hice esta figura así que con un cúter vamos a recortar el plástico de esta manera separando ya el pico de la botella para poder trabajar con nuestro galón listo perfeccionamos el corte con la ayuda de la tijera para darle un terminado más parejo y prolijo para decorar nuestro galón voy a utilizar esta telita que ya la tengo previamente recortada yo dejé centímetro y medio a dos centímetros en este borde y dejé un tanto así para poderle dar la vuelta en la base diluí pegamento blanco con un poquito de agua para hacerla más ligera y menos tensa de esta manera la telita nos va a absorber mejor el pegamento de la esta parte del revés estoy colocándole con la ayuda de una brochita vamos a impregnarlo de este pegamento blanco cola blanca o col bomb como le llaman en algunos otros lugares ahora sí la vamos a colocar ya en nuestro galón citó pero antes vamos a fijarlo para poder crear canales de adherencia y quitarle esta capa impermeable a nuestro galón para poder fijar mejor la telita listo ya de la parte de atrás voy a empezar colocando ya la tela de esta manera tratando de estirarla muy bien para que no nos queden arruguitas o aglomeraciones de tela de esta manera pues ya se tiene que quedar bien estiradita en nuestro galón así en la parte de arriba le voy a hacer un corte para que dé la vuelta así que la vamos a ir haciendo así alrededor de la boca de nuestra botellita este doblez y por la parte de atrás le voy a crear algunas pestañitas algunos cortes para poder ayudar que la tela sea molde o se acople mucho mejor a la forma redondeada de nuestro envase así que con la misma pegamento colbón le colocamos generosamente en esta parte y le damos la vuelta a la tela así he recortado un círculo de la misma telita para poder ya cerrar esta parte así que colocamos pegamento blanco y ya cubrimos este agujerito y así es ya como nos queda la base voy a ponerla secar encima de algún recipiente para que no se pegue a nuestra mesita y una vez que ya esté completamente seco vean cómo me quedó ya queda bastante piecita la tela bien pegada a nuestro envase vamos a colocarle barniz casero y esta receta ya las tengo lista en el canal pero si no aquí te dejo la receta es una parte de silicona y otra parte igual de alcohol alcohol normal lo vamos a colocar en un envase de vidrio mezclamos perfectamente y dejamos reposar para que ya nos quede completamente cristalino y lo vamos a aplicar sobre nuestra telita con la ayuda de un pincel bien aplicado alrededor seamos bastante generosas para que quede completamente plastificado lo que nos va a ayudar a reforzar muy bien esta idea así que yo estoy colocando le todo alrededor lo voy a poner a secar y yo le di tres capas para que nos quede así ya está completamente seco vamos a trabajar ahora sí con la cabecita de nuestro chef he recortado esta circunferencia de 23 centímetros de diámetro esta otra más pequeñita de 3.5 y estos dos rectángulos de 10 x 10 centímetros en tela especial color piel para poder hacer muñecos así que yo simplemente con la aguja e hilo vamos a ir ganar todo el borde para poderlo corrugar y de aquí sacaremos la carita de nuestro chef y por este agujerito vamos a colocarle ya el relleno o plumón para poderle ya dar forma apretamos aquí el nudo y le voy a dejar un agujerito para después poderlo trabajar así que no lo vamos a cerrar por completo vean ustedes el agujerito lo dejamos así le damos forma redondeada con la ayuda de nuestras manos para que tomen una mejor apariencia y hacemos exactamente lo mismo con el círculo más pequeñito esto será la nariz de nuestro muñequito para este cuadrado yo voy a hilvanar en forma redondeada de esta manera con aguja e hilo de aquí vamos a sacar los puñitos o las manitos para nuestro chef y nos quedan así estos cuatro picos vamos a rellenar la manito pero no la vamos a rellenar apretado si no lo vamos a dejar flojito para poder hacer los deditos me estoy apoyando de estos alfileres para poder hacer mejor los dedos y que el hilo no se deslice a los costados nos va a ayudar a facilitar mucho el trabajo así que yo voy a cruzar el hilo por delante y por detrás para ya ir separando los dedos de esta manera ya nos va a quedar los deditos bien marcados en nuestra manito voy a volver a repetir el proceso por cada dedo vamos por detrás pasamos por arriba del alfiler y volvemos a colocar el hilo pasándolo por este lado vamos a repetir dos veces para que nos quede bien reforzada esta parte y así voy a terminar ya de hacer a los dos puñitos ya lo tengo listo vean ustedes ya saqué nuestros alfileres y nos quedan los cinco deditos listos y ya los tengo al par vamos a trabajar ahora sí con un rectángulo de tela y el largo va a depender según el tamaño de tu galón yo a este le dejé 35 centímetros vamos a coser el borde y en una de las esquinas le voy a hilvanar alrededor de esta manera para poder hacerle el puño así le damos vuelta para poderlo rellenar con plumón o guata y no lo vamos a dejar demasiado apretado listo le le hice el mismo trabajo en esta parte del puño y ya nos queda así vamos a abrir aquí este lado del puñito y vamos a colocarle la manito de esta manera con silicona caliente y nos fijamos de que quede bien agarrado a la tela de esta manera ya nos va a quedar ya los bracitos así vamos a trabajar ahora con el gorro del chef yo tomé la misma tela que hemos trabajado con nuestro envase de 30 centímetros de diámetro y vamos a hacer el mismo proceso y balnamos el contorno y ya nos queda esta piecita así para formar nuestro gorrito voy a necesitar de esta lámina de acetato recorte esta piecita de 22 centímetros por 3 de ancho y la vamos a forrar de esta manera listo ya me queda así vamos a unir los extremos para formar un arito y este arito lo vamos a pegar a nuestro sombrerito nuestro gorrito con la ayuda de la silicona lo pegamos por dentro para que nos quede la franja hacia afuera así lo vamos a hacer todo alrededor y hasta formar nuestro gorrito de chef en ustedes cómo está quedando súper lindo voy a rellenarlo un poquito con el mismo plumón pero lo vamos a dejar sueltito flojito sin apretar demasiado y listo así ya nos queda el gorrito súper lindo y fácil a continuación voy a colocarle los ojitos a la carita pero yo le coloque el gorro para medir bien los ojitos y me estoy guiando con alfileres para colocarlos de manera apropiada y que nos queden rectos de la parte de atrás vamos a introducir la aguja y van la aguja va a salir en el lado de nuestros alfileres así para no perder la medida vamos a introducirle una pepita a una cuenta negra para hacer los ojitos volvemos a introducir nuestra aguja rematamos por la parte de atrás muy bien para que ya no se muevan los ojitos y cree profundidad y así haremos a nuestros dos ojos ahora sí yo recorte este bigotito y está hecho de tela terciopelo la misma tela que trabajamos las las manitos o los brazos la estoy pegando con silicona fría para poder moverla y poderla ir ubicando bien de esta manera nos va a dar tiempo para colocarla bien en la carita y listo ahora sí le voy a colocar lo que la nariz y para que seque rápido lo estoy haciendo con silicona caliente la ubicamos bien ya tenemos la carita de nuestro chef voy a ocupar esta lana para poder recrear el cabello el pelo y le voy a dar seis vueltas en este lado así recortamos otro pedacito de lana para poderlo atar en la mitad de nuestro rollito vamos a hacerle aquí dos nudos bien apretaditos para que no se nos salga y ya vamos a crear el cabello retiramos todos los hilos excedentes y listo y de estos así vamos a despelucarlo un poquito yo ya avancé haciendo algunos para poderle colocar el cabello antes de pegarle el cabello vamos a abrir el huequito de la carita de nuestro chef colocamos aquí silicona caliente en toda esta tirita e introducimos por este huequito tratando de hacerle espacio para que pueda introducirse esta parte del galón de esta manera y que ya nos quede la carita bien fija vamos a tratarlo de introducir los más que se pueda así estirando la tela para que ya se agarre muy bien esta parte al galón pegamos muy bien la carita y listo voy a forrar esta parte para eso recorte este circulito de la misma tela y sellamos aquí para que ya no se note para nada nuestro galón así es como nos está quedando voy a colocarle ya el gorrito ya le coloque silicona caliente para que ya quede bien fijo ahora sí le vamos a pegar el cabello voy a colocarle una en cada lado y por la parte de atrás también le voy a colocar una tirita esto nos va a ayudar a que no se note ya para nada esta parte vean ustedes ahora sí le vamos a colocar ya los bracitos que hemos hecho la parte de la costura va hacia este lado para que no se note la costura y pegamos muy bien alrededor ya con silicón para que nuestro chef abrace nuestro envase así esperamos unos segunditos a que seque y listo ya nos queda así voy a cerciorarme de que la cabecita quede bien pegada a los brazos para que nos sirva de refuerzo y no se nos vaya a mover yo recorte este cuadradito para poder hacer la pajarita de nuestro muñequito ahora sí tomemos la medida de la mitad y le voy a cubrir con un pedacito extra de esta misma tela y ya tenemos este lacito que nos va a servir para colocarlo aquí poder cubrir ya esta parte y vean lo lindo que está quedando una manualidad súper bonita para poder recrear en nuestros hogares y de esta manera con material reciclado poder adornar y organizar los cucharones en nuestra cocina la verdad es que le puedes dar el uso que necesites a mí me encantó esta idea que fue inspirada en las creaciones de mi bella amiga holguita quien hace este tipo de trabajitos para poderlos vender espero que les haya gustado a ustedes también el día de hoy ya saben que me pueden dejar un like compartir esta idea para poder llegar a inspirar a más personas suscríbete al canal es totalmente gratuito y nos vemos en nuestro próximo tutorial un fuerte abrazo un besito chao cuídense